Netflix lanza primer tráiler de su nueva serie, Maniac. La próxima serie de la plataforma tendrá su fecha de estreno mundial para este 21 de septiembre y será protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill. La próxima serie de la plataforma tendrá su fecha de estreno mundial para este 21 de septiembre y será protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill. Listos para ver Emma Stone y Jonah Hill. Alternando realidades a través del testeo de fármacos, al menos eso nos muestra el primer tráiler de la anticipada serie de Netflix, Maniac, que ha sido dirigida por Kari Yoyi Fukunaga. La serie se encuentra ambientada en un escenario similar al nuestro, pero con la diferencia de que dos extraños se someten a un ensayo farmacéutico por distintas razones. Annie Landsberg, Emma Stone, es una joven desesperanzada y sin sentido por el que vivir, obsesionada con la relación disfuncional que tiene con su madre y su hermana, mientras que Owen Milgrim, Jonah Hill, es el quinto hijo de una familia de empresarios en Nueva York que ha luchado durante toda su vida con un controvertido diagnóstico de esquizofrenia. This is a multi-reality brain magic sheet, Emma Stone, Jonah Hill. Arroba Maniac Netflix El problema a nivel menta, sea una enfermedad o una ruptura amorosa y que supuestamente no dejará efectos secundarios, pero no todo sale según lo planeado. Échale un vistazo al tráiler aquí, además, la serie que se estrenará en la plataforma el 21 de septiembre contará con Justin Teru, Sally Field, Jemima Kirk y Julia Garner como coprotagonistas. Todos los capítulos fueron creados por Fukunaga, quien se basó en un programa de televisión noruego del mismo nombre. Seguir leyendo.